Hola a todos. Bienvenidas y bienvenidos a todos, para todos y todas, para este webinar referido al cambio climático y residuos que forma parte de este ciclo de webinars que ya es un clásico del movimiento Basura Cero Argentina y que están coordinados y facilitados por la inigualable muñeca Santiago Trejo, que nos facilita moderadores y expositores y expositoras absolutamente todo lo posible como para que esto salga con la mayor calidad y que pueda llegar a ustedes de la mejor manera posible. Así que mi nombre es Juan Manuel Velasco, soy presidente de la Fundación Ecologista Verde, que es una de las organizaciones que integra el movimiento y la red Basura Cero Argentina. Para mí es un honor poder moderar este panel en el día de hoy en un tema que para nuestro movimiento es un tema estratégico. Los residuos son generadores de una parte muy importante de los gases de efecto invernadero y nosotros que tenemos como propuesta y como motivo de nuestra existencia la difusión de agregado de valor a todo tipo de residuos con inclusión social, la posibilidad de que el tratamiento de los residuos, especialmente en el caso de los residuos orgánicos, estén relacionados con la construcción de la economía circular y de una economía verde, de una economía descarbonizada, eso es el elemento central. Tanto en la actualidad como en la mirada estratégica hacia el futuro. Desde el movimiento Basura Cero proponemos que toda la reducción de gases de efecto invernadero que puedan generarse a partir del tratamiento adecuado de los residuos puedan ser incorporados en las estrategias de compensación de huella de carbono, que ya muchas empresas en todo el mundo están empezando a desarrollar, pero generalmente a partir de desarrollos de regeneración o de restauración de ecosistemas. Nosotros queremos y estamos trabajando en la posibilidad de que se incorpore a este tipo de economía circular, de economía verde, el tratamiento de los residuos orgánicos y que también las empresas puedan compensar sus emisiones a partir del adecuado tratamiento de sus residuos orgánicos y para eso estamos poniendo mucho de nuestra capacidad de lobby y mucha de nuestra capacidad técnica. Y seguramente en los próximos meses estaremos ya pudiendo mostrarles a todos y todas el resultado de estas discusiones que estamos teniendo y de estos desarrollos que estamos haciendo dentro del movimiento y que hasta ahora están a nivel de ensayos y de pruebas, pero que seguramente en un plazo próximo ya podremos mostrar resultados concretos y empezar a hacer acciones de incidencia para ello. Es muy importante que las cooperativas, recuperadores, organizaciones que trabajan, que hacen el tratamiento de residuos orgánicos de manera adecuada puedan ofrecer también este servicio a las empresas de compensación de su huella de carbón y por qué no también a personas particulares. Así que bueno, para nosotros es un tema, como decíamos, no solo coyunturalmente importante, sino también estratégicamente importante. Así que voy a pasar a presentar a quienes nos van a dirigir la palabra en el día de hoy, a quienes nos van a compartir sus conocimientos y nos van a compartir sus experiencias, que son Víctor Fuentes, Tomás Portela y Jorien Timers. Víctor está en La Rioja Capital, Tomás está en Buenos Aires y Jorien no sé dónde está, porque como ella se autodefine, es una nómade, así que podemos decir que está en cualquiera de los lugares del mundo, en Europa o en Sudamérica. Ahora en Buenos Aires, bueno, genial. Hace poco estuve en Puerto Iguazú, recuerdo cuando pasó por acá, de donde estoy yo, hablándoles, hace poco estuve en Puerto Iguazú, recuerdo que en su momento quisimos que estuviera en la inauguración de nuestro primer encuentro nacional basuracero, que hicimos en este año, en abril de este año, lamentablemente, por distintos motivos nos pudimos coordinar, pero bueno, por suerte hoy la tenemos aquí con nosotros para que nos pueda comentar la experiencia. Así que bueno, sin más, y esperando que sea de gran ayuda para todos ustedes, vamos a pasar a las presentaciones. Es como metodología lo que le vamos a pedir, por supuesto que en el chat pueden ir poniendo preguntas, comentarios, etcétera, pero como metodología vamos a hacer una exposición, vamos a escuchar las tres exposiciones y después vamos a pasar a la parte de las preguntas. Así que preguntas o comentarios, por supuesto, que quieran hacer. Así que bueno, para empezar esta ronda de conversatorios, vamos a empezar con Víctor Alejandro Fuentes, un gran amigo, Rioja de Novel, nos conocimos casualmente en el primer encuentro nacional basuracero, allí nos conocimos, la verdad que tuvo una participación destacadísima, que no hace más que reflejar la misma actividad que desarrolla así en su provincia. En la ciudad de La Rioja Capital, que es donde vive, pero que se extiende a toda la provincia de La Rioja. Víctor es un especialista en cambio climático, es profesor de geografía, especialista en desarrollo humano y cambio climático, ha escrito, ha participado en varios libros, en varias publicaciones, además de ser escritor y columnista en diarios y revistas, tanto de características impresas como digitales. También ha sido y es columnista en la televisión abierta de La Rioja y es disertante en numerosos congresos, foros, charlas y talleres de ciencias sociales y de educación en general. Es director de gestión educativa para nivel superior y tiene como grandes finalidades de su vida concientizar y sumar personas y organizaciones que estén dispuestas a mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Así que bueno, Víctor, bienvenido y te escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que un orgullo, gracias por el preámbulo de la presentación. La verdad que me siento orgulloso, no solo de ser compañero de ustedes de Basura Ferragentina, sino que lo más importante es lo que vamos a hacer o lo que hacemos día a día para trabajar por el planeta. Como dijo Juan, es verdad, soy profesor de geografía, un apasionado de todas las problemáticas ambientales. Cuento así cortito para comenzar, antes de largar con el PowerPoint. Ahora, más de 15 años atrás y mucho más. Yo hace 23 años más o menos que me recibí, muy jovencito, con 21 años. Y ya se hablaba de problemáticas ambientales, pero no se tenía muy en claro porque no teníamos esta masividad que tenemos hoy en los medios de comunicación de muchos problemas, pero no estaba claro, ni en la enseñanza ni en la práctica. Entonces, en el año 2005, me entró una preocupación muy grande porque mencionábamos problemas ambientales, calentamiento global, cambios climáticos, y a la hora de enseñarlo, de transmitirlo, de llevarlo a cabo en las aulas, no estaba claro. Terminaba siendo un tema de clases, simplemente, ¿sí? Y que no terminaba siendo completo. Entonces, ahí entró mi preocupación por todas las problemáticas ambientales en general, vista desde la geografía. La geografía es muy amplia. Y, bueno, yo empecé a buscar las distintas ramas, ¿no? La ecología, etcétera. Y hasta llegar y definirme acá, que es lo que es cambio climático. Me especializo porque investigo sobre la temática, averiguo, busco datos. Y, bueno, una sola cosa ahí por aclarar, director de gestión educativa en el ámbito de nivel superior fue un cargo que tuve hace mucho tiempo, ¿no? Hoy en la actualidad me desempeño a cargo del departamento del alumno del instituto y, bueno, y en las aulas de nivel medio y superior. Eso, simplemente, bueno, ahí damos comienzo. Agradezco a mi compañera, ¿no?, que me va a pasar el power desde el otro lado. Bien. Ahí yo hago una presentación del universo para poder entender qué es lo que es el cambio climático, debemos conocer nuestros orígenes. Y nuestro origen de nuestro planeta está acá. ¿Qué somos nosotros en el universo? Un punto ínfimo en el universo. Por ejemplo, cuando nace la teoría Big Bang, que es la teoría más acertada, cuando decimos teoría, no hablamos de algo que realmente está con certeza, 100%, que así existió. Es la teoría más acertada. Pásala a la próxima, por favor. Bueno, cuando se da la teoría Big Bang, nacen, ¿sí?, millones de galaxias. Millones de galaxias. Nosotros vamos a tomar una sola. Dentro de una galaxia hay millones de vía láctea. ¿Sí? Y nosotros nos seguimos achicando. Dentro de una vía láctea hay miles y miles de sistemas. Esa foto que ven ahí es una sola vía láctea. En la cual hay un sistema. Y ahí está representado, que yo lo sigo con el cursor desde acá, que sale como una luz de linterna. Dentro de esa vía láctea está el sistema nuestro, que es el sistema solar. Puedes pasar a la próxima. Bien. Una vez conformado el sistema solar, ya sabemos que nuestro planeta es el tercero con respecto a la distancia del Sol. Pero la Tierra, para entenderlo mejor, la Tierra ocupa un lugar perfecto. Perfecto desde todos los ámbitos que uno lo quiera mirar. En realidad, para ser más concreto, la Tierra es perfecta. Perfecta desde su creación, perfecta desde su funcionamiento, perfecta desde que se creó la naturaleza en ella, para el funcionamiento de la misma. Porque si nosotros nos acercamos unos grados al Sol, automáticamente nos quema. Si nosotros nos alejamos un poco más de la órbita del Sol, nos enfriamos, es decir, nuestro planeta se congela por completo. Por eso, está en el punto de ubicación perfecto. Entonces, ya hemos recibido los seres humanos un planeta perfecto, y ahí está el problema. El problema es que la imperfección la generamos y la provocamos nosotros. La otra página, por favor. Bien. Bueno, ya dije, nuestro planeta es perfecto, ¿sí? Esto es el efecto invernadero. Pero el efecto invernadero es un sistema propio que tiene ya el planeta Tierra. Ya viene incorporado en él. La Tierra tiene, en esta capa, es decir, tiene la capa de ozono, que es la que la protege de los rayos solares, de los rayos ultravioletas. Lo normal es que el efecto invernadero funcione en términos normales. Es decir, rayos del Sol que entran paralelos y perpendiculares, unos ingresan, se quedan atrapados y otros que llegan fuerte, chocan y se refractan al espacio, como explica ahí esa flecha, ¿no? Los que van al espacio regresan. La Tierra es como un gran espejo, como un espejo gigante. Ahora, los que quedan atrapados mantienen las temperaturas constantes de nuestro planeta, que se ven niveladas las temperaturas por la presencia de los glaciares que tenemos en los casquetes polares, en el polo norte y en el polo sur. ¿Sí? Ambos dos, las temperaturas más los casquetes polares son los que generan la nivelación de la temperatura normal y adecuada. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que este efecto invernadero, este proceso natural, cuando los rayos del Sol quieren regresar al espacio, se ven alterados y quedan atrapados. ¿Por qué? Porque la actividad del hombre que se ve acá, en este conjunto de chimeneas de la industria, que va todo emitido hacia la atmósfera y choca la capa de ozono, va engrosando nuestra capa de ozono, se va poniendo más densa, más gruesa, y eso hace que la capa de ozono retenga, ¿sí? Ese engrosamiento va haciendo que retenga todos esos gases que se llaman de efecto invernadero, el efecto invernadero se hace más chocante, más grueso, más compacto, y no permite que los rayos del Sol regresen, generando un sobrecalentamiento al aire que respiramos, ¿sí? La atmósfera no tiene un límite como tienen los mapas. Nosotros, cuando vemos una representación cartográfica, vemos límites, decimos Europa, Norteamérica, América del Sur, vemos los límites, para la atmósfera es una sola, para todos es un solo, es una sola atmósfera para todos, es la misma, ¿sí? Esa se ve recalentada. Bien, pasemos a la otra imagen. Bien, pido disculpas, acá hay un error de tipeo, hay una palabra consecuencias, en la siguiente. Bueno, acá dice causa y consecuencia del calentamiento global. Las causas son múltiples, son múltiples, es decir, podemos enumerar un sinfín de causas, ¿sí? Pero acá yo traté de mencionar las, como decir, las más discretas para esta ocasión. Emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que acabo de explicar, es todo lo que se emite desde la industria, más todo lo que sea aerosoles, más la combustión de los automóviles. El aumento de la deforestación, por ejemplo, en el Amazonas, hay un indicio en el Amazonas que se tala por día, dato más, dato menos, puede haber errores también en los datos, que lo vamos sacando de distintas fuentes, aproximadamente un promedio de 25 hectáreas diarias en el Amazonas. Estamos hablando de 25 hectáreas de pulpo. Una locura. Utilización de fertilizantes en la agricultura, los glifosatos, etcétera, para nombrar algunos. La descomposición de desechos sólidos, es decir, toda la basura de todo tipo, que va a los distintos extractos que tenemos. Aire, agua, suelo. Bueno, las consecuencias son aumento de la temperatura, que es lo que mencioné en la imagen anterior, es decir, es el sobrecalentamiento de la temperatura. Y eso es gradual, ese calentamiento de la temperatura. Es una batalla que la venimos perdiendo año tras año. El aumento de la temperatura es gradual y no ha parado. Otra consecuencia lo genera la deforestación, la subida del nivel del mar por el deshielo de los casquetes polares, tanto al sur como al norte de la Tierra, de nuestro planeta. Y bueno, acá también hacemos mención a los refugiados climáticos, es decir, que cada vez que acontecen problemas climáticos en cualquier parte del planeta y donde la catástrofe llega a ser mayor por problemas climáticos de distintas índoles, automáticamente se produce una migración, digamos, masiva de lugares de personas de un lugar a otro. Suele pasar mucho en África, está pasando también en zonas de Asia, también acá en gran parte de América, en Centroamérica cuando tenemos problemas de tornados. Bueno, y por ende la disminución de la biodiversidad, la pérdida de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. Es decir, cuando hablamos de causa y consecuencia, el calentamiento global siempre es macro y abarca todos los factores que nosotros nos podamos imaginar. No deja nada al azar, no deja nada por tocar o nada por afectar. Pasamos a la otra imagen. Bien. Ahora, ¿cómo llegamos a esta problemática? A esta problemática llegamos por esto, por esa plaquita que está ahí muy bien graficada, que es la evolución de la población mundial. Si vemos la curva que tienen el ascenso de la población mundial es terrible. Por dar dato más, dato menos, en el año mil nueve cuarenta y cinco hemos llegado a la habitante dos mil millones en la Tierra desde que existe el primer hombre hasta mil nueve cuarenta y cinco que se tiene registro de años contables. En el año dos mil cincuenta, mil nueve cincuenta hemos llegado a la habitante dos mil quinientos millones. En la actualidad superamos los ocho mil millones. ¿Qué quiere decir? Que setenta y tres años después aumentaron cinco mil en solo setenta y tres años cinco mil quinientos millones de habitantes en la Tierra. Yo pregunto, ¿es mucho o es poco? Si hay uno que responde es suficiente. Creo que los números están dados, ¿no? Ya cuando vemos los números de población y que son alarmantes los números de población, ya nos damos cuenta de lo que viene. Entonces, causa, origen, causa y consecuencia. El origen, la población, el aumento de población mundial. causas las que hemos nombrado y las consecuencias son las que recibimos hoy por hoy los impactos dientes. Este aumento de población trae mayor presión para el planeta, mayor devastación de los recursos naturales, mayor degradación de los suelos, mayor extracción del agua dulce, mayor mala distribución del agua, contaminación de los suelos, contaminación del agua, contaminación del aire. mayor producción de la industria, pero una industria que no cuida el medio ambiente. Es menos, menos del 7% de la población mundial, menos del 7% de la población mundial es la que se dedica a trabajar para recuperar, para restaurar, para ayudar y para lograr, digamos, un planeta mucho mejor. Acá en esta imagen, si ustedes pueden ver las áreas que están pintadas de amarillo, son las áreas más densamente pobladas y se puede ver que Asia es el continente más poblado y es una cuestión de lógica, ya lo sabemos también, es muy obvio lo que digo, pero siempre es bueno reflejarlo. Bien, pasamos a la otra imagen, perfecto, ahí está más clarito, sí, ahí está, está mucho más claro. Entonces, reitero, a mayor cantidad de habitantes, mayor presión para el planeta, más grandes son los problemas por resolver más grandes la demanda para alimentar ocho mil millones de personas y por ende, ahí vino, en esta problemática de evolución poblacional, llegaron cientos y cientos de miles de problemas para el planeta. Siempre vamos muchos pasos por detrás de las problemas a resolver. Bien, ¿cuáles son las áreas más contaminadas de la Tierra? No es casualidad que las áreas más contaminadas son donde están las áreas más pobladas y donde están los países más desarrollados, ¿sí? Desde la industria y otros. Bueno, acá se refleja, ¿no? En el caso de China, por ejemplo, Rusia, China, Canadá, Estados Unidos, el centro de Europa, el sur de la India, o toda la India, podría decir. Podemos pasar a la otra imagen. Bien, detengan este avance, por favor, le puse yo a esa imagen. ¿Cuáles son los principales países que emiten el CO2 que es lo que más altera al cambio del clima? ¿Qué son estos? China, Estados Unidos, la India, Rusia, Japón, Alemania e Irán. Y no es casualidad que son los, dentro de ellos están los más desarrollados, ¿sí? No es casualidad el caso de Alemania, Estados Unidos y China. Esa es la conversación a nivel mundial, es a veces lo preocupante, ¿no? Es que se hacen tantas convenciones, se firman tantos acuerdos a nivel mundial y no comenzamos nunca por casa. Justamente los que convocan, los que hacen los convenios con la ONU son los principales países, digamos, las principales potencias mundiales y son las que más lo generan. Ahora, lo que ellos generan, lo generan para todos. Todo lo que va al ambiente se compara. No hay un ambiente para Argentina, un ambiente para China, un ambiente para Brasil, no. La atmósfera es una sola, los suelos son concretos y estamos donde estamos, ¿sí? Pero el agua es la que tenemos. Pero con respecto al ambiente, no, se comparte todo. Así que, bueno, en millones de toneladas anuales, ¿no? Es lo que producen, ahí se puede ver los números exuberantes. Lo que les voy a pedir a la gente que está sumada a la transmisión, que vayan dejando el cocheo para después pasarle este PowerPoint para que lo puedan tener. Otra imagen, por favor. Bueno, a esto queríamos llegar, ¿no? Hay una lucha que tenemos todos nosotros contra el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo viene creado de distintas fuentes, con distintos orígenes. Tiene mucho que ver con quienes defienden las industrias de los hidrocarburos, ¿no? Yo recuerdo y lo tengo muy patente que ahí me despertó a mí mucho interés. En el año 2003, Al Gore, que fue candidato a presidente en Estados Unidos, fue un gran defensor contra el cambio climático, generó una película muy importante que se llama La verdad incomoda, que es incómodo decir la verdad, ¿no? Siempre. Incomodaba mucho y sobre todo a los grupos empresariales que manejaban los hidrocarburos en el mundo, donde estaba el fuerte. Entonces, esos grupos empresariales, ¿qué es lo que hicieron? Ponían mucha plata en los canales televisivos e informativos de esa época para desprestigiar la carrera a la presencia de Al Gore, que para nosotros, los que somos defensores del planeta, defensores de todas las problemáticas que hay acá, como no es basura cero argentina, nos hubiera beneficiado bastante, porque un país líder a nivel mundial que hubiera tenido un presidente con esa mirada, quizás no hubiéramos ahorrado un montón de problemas hoy en día. Y cuando hablo de escepticismo, no es porque no creen, sino porque no les conviene que es distinto, ¿sí? Bueno, estas imágenes reflejan lo que puede provocar el calentamiento global y posteriormente el cambio climático. El calentamiento global viene a potenciar la alteración de los climas. El clima tiene cinco elementos como tiene mi mano, ¿sí? Esos cinco elementos están así a veces, estaban así, pero en estos últimos años se mueven de esta manera, de una manera vertiginosa, están alterados. ¿Y por qué se alteran? Por el calentamiento global que va a provocar cambios en el clima. Si el clima se altera, se altera para todos. Provoca inundaciones, provoca incendios, provoca sequías, etcétera, ¿sí? Vamos a la otra imagen. Vamos a la otra imagen. Uno de los grandes problemáticas en el mundo es esta también, ¿no? Generadas por el cambio climático, generadas también por el calentamiento global, perdón, y posteriormente cambios en el clima. Miren el aumento del nivel del mar a nivel general, a nivel global, son estos datos, ¿no? En enero de 1995 el océano a nivel mundial tenía 12,5 milímetros, digamos, había aumentado en su altura. En el año 2010, para aproximarnos más a la fecha, 53,1 milímetros aumentó. Y en el año 2019, que es el último dato, hay datos actualizados, nada más que yo por el tema de la imagen, nada más no lo puse, estamos casi en un metro de aumento del nivel del mar a nivel planetario, es decir, en la totalidad de los océanos. Los océanos reciben el nombre y tenemos distintos océanos, pero ese nombre que recibe, ¿sí? es uno solo, el océano es uno solo, allí está diferenciado por nombre. Podemos pasar a la otra imagen. Bueno, las consecuencias, ¿no?, para los biomas, yo acá simplemente he reflejado un solo bioma, ¿sí? que es el bioma marino y sobre todo lo que está impactando en las zonas frías, que es la Antártida y el Ártico, se puede ver reflejado los deshielos de montes de hielo, porque así se llaman, o iceberg, o los nombres que reciban. Es decir, todos los deshielos producto del efecto del cambio climático son muy visibles, son muy visibles. Esta forma va a formar o va a provocar, digamos, que se trasladen, es decir, los distintos animales de esos lugares, hay una pérdida de la biodiversidad y cuando empezamos a perder la biodiversidad empieza a colapsar el planeta en distintos puntos y es de a poquito. Entonces, las consecuencias para nuestros biomas son catastróficos. Hay muchos biomas que se han perdido, que se están perdiendo de a poco o que están alterados. Bioma es donde se comparte la vida vegetal y la vida animal. Eso es bioma, donde hay vida vegetal y vida animal. ¿Sí? Y a su vez la pérdida de los ecosistemas. Bien. Vamos ahora al agua superficial en grandes rasgos simplemente. Otra de las grandes problemáticas que trae el cambio climático o que está afectando tiene que ver al agua superficial. Es el agua que tenemos sobre la superficie. El agua sobre la superficie la encontramos de distintas formas. Por precipitaciones, por estancamiento, la tenemos en lagos, en lagunas, en ríos de aguas permanentes, etc. Pero está sufriendo los embates. Tenemos que los datos que se aproximan para 2050 lo que se está barajando es que va a escasear mucho más el agua. no solo por el aumento poblacional, por la gran demanda que va a tener, sino que al aumentarse las temperaturas la demanda es mayor ya. Consumimos más agua de lo habitual, más lo que no se cuida, más lo que se desusa, más lo que nosotros no protegemos. Yo vivo en una zona o en una provincia que es la que tiene menor cantidad de recursos hídricos de este país. La menor cantidad de agua superficial que en nuestro país, en Argentina es la rioja. Bueno, el agua que obtenemos nosotros es subterránea. Toda es de perforación. Los ríos de agua permanente están muy lejos, están en las zonas de montaña, precordillera, cordillera, y hay otros ríos que se pierde el agua y hay pueblos que tienen agua de las quebradas pero es muy poco el caudal para poder abastecer, llegar campos, etc. Al ser una zona árida y seca ya sufre las problemáticas digamos de esto del agua superficial, es decir, sufre las problemáticas también de las faltas de compromiso de la sociedad y de los organismos del Estado de poder regular de que el agua llegue de manera adecuada. Es decir, el trabajo integral todavía no se ve replicado. Bueno, es una... Víctor... Sí. Disculpame que te interrumpa, tenemos cuatro minutos más. Correcto. Entonces avanzamos a la próxima. Ya estamos cerca. Bueno, acá simplemente para mencionar, este es un mapa del año 2015 sacado de una fuente del gobierno nacional del área de meteorología. El año 2015 fue uno de los años más calientes, se puede ver reflejado en las imágenes. Las áreas que están en rojo intenso son las que mayor sufrieron las altas temperaturas en ese año, es como para que quede reflejado. y al lado tengo un mapa de cómo se vería América del Sur en caso de que haya deshielo desde la Antártida. Se rompan, digamos, los hielos de la Antártida. Otra imagen. Bueno, simplemente para mencionar también, para que queda gráfico en una imagen, ¿no? Lo que es la montaña de basura que se va generando que muchas veces la sociedad en el devenir de vivir el día a día se olvida que hay volúmenes impensados de basura que se acumulan a diario en toda la ciudad. Otra imagen. Bueno, acá como dato simplemente lo dejo, ¿no? La cantidad de basurales a cielo abierto que tenemos en nuestro país, simplemente eso, ¿no? Por región. La basura en cifras alarmantes, que eso también va a quedar como dato para quien quiera adquirir el PowerPoint, solamente quedan los datos ahí. Decir que menos del 10%, solamente dejo como dato, es lo que se tiene en cuenta, de lo que se puede reciclar, menos el 10%, el plástico es un problema, deberíamos llegar a trabajar el plástico cero, que sería fabuloso. Acá esta ciudad es muy sucia, está muy sucia, no solamente abro de la yuca, sino cualquier lugar a donde viajamos ya vemos las problemáticas que tenemos. Podemos pasar la otra. Bien, ¿cuáles son los organismos adecuados donde nosotros podemos dirigirnos o podemos mirar que nos puede servir como referencia para que nosotros saquemos información en el caso de ser docentes o no docentes, o que estemos en asociaciones, en distintos ámbitos, digamos, que nos toque trabajar sobre la sustentabilidad ambiental, problemáticas ambientales, ecología, etc. siempre hay que tener en cuenta lo que la ONU está trabajando, lo que trabaja la CEPAL para Latinoamérica y en este caso yo los invito a trabajar en basura cero argentina y en basura cero lata Latinoamérica, ¿sí? Que son organismos que debemos tener como referencia. La CEPAL y la ONU trabajan los mismos objetivos que el desarrollo sostenible, se trabaja bajo 17 objetivos de los cuales podemos tomar los 17 si podemos y si no lo que se pueda pero lo importante es siempre hacer un 1% distinto para mejorar digamos nuestro trabajo con el medio ambiente. Otra imagen, por favor. Bueno, acá esto es como campañas políticas, ¿no? Estos son propuestas. Ahora, ojalá que se logren. Para 2050 tenemos dos tipos de propuestas, ojalá que lo podamos lograr, ¿no? Tenemos la energía eólica, pero ya hablamos de escaso masivo, ¿no? Como proyecto, sino como algo ya implementado en distintas partes del mundo pero que ya sea, digamos, las energías renovables ya sean concretas, que ya nuestros hijos las utilicen en todos los lugares, ¿sí? La reducción, digamos, de la energía atómica, las casas con paneles solares, los aires acondicionados con paneles solares, ya están llegando los autos eléctricos pero necesitamos que simplemente más rápido dejar la combustión, es decir, esto, todas estas proyecciones o propuestas para mejorar con respecto al cambio climático y bajar esa temperatura de 1,5 que es la que se quiere lograr por lo menos eso, o mantenerla ahí, debemos trabajar sobre todo esto, ¿no? sobre las energías renovables y también en una industria sustentable, una... la economía circular, perdón, se me trabó ahí el volumen, pásale a la otra imagen, por favor. Bueno, para ir cerrando, para mí, como docente, como formador, como... con el trabajo que tengo en las aulas y... para mí el futuro es esto, ¿no? Siempre está en la educación, es ahí donde está la base, la base está en la educación, no en dar solamente una clase de cambio climático, una clase de ecología, sino en que sea formativa y que sea sustentable en el tiempo, que se deba trabajar de forma transversal con el resto de la ciencia, que lo trabaje la biología, la ecología, la geografía, la historia, la matemática, todas las ciencias están aptas para trabajar, para combatir el cambio climático. ¿Tenemos derecho a vivir en un mundo mejor? Claro que sí, es nuestro derecho, es nuestro mundo, somos el mundo, ¿sí? Nuestros niños son el mundo. Yo, a mis alumnos siempre les digo que ellos no son culpables del mundo que tenemos, nosotros se lo heredamos a ellos, ¿sí? Nuestra generación y las generaciones anteriores son las que hicieron malas cosas, por eso hoy tenemos el planeta que tenemos. Ellos están recibiendo y heredando estas problemáticas, reitero, valga la redundancia, problemas que hemos generado. Otra, por favor. Bueno, siempre el mismo refrán, ¿no? El futuro está en tu marco. Bueno, hasta acá he llegado, soy tu planeta, gracias por ayudarme, hasta ahí no más cortamos, bueno, gracias por el tiempo, gracias por la presentación, agradezco a Basura Cero Argentina, le agradezco a los compañeros de panel, la verdad que acá solamente he querido reflejar que hay una diferencia entre hablar de cambio climático y calentamiento global o calentamiento global y cambio climático. Primero, se calentó el globo, la esfera del planeta, para luego dar continuidad a los cambios de clima, la alteración de clima en todos los órdenes del planeta. Así que, desde ya, muchas gracias y si quedan preguntas para el final, las espero. Gracias, querido Víctor, muy amable, la verdad que fue muy, muy interesante tu presentación y creo que para muchos de ustedes y muchas de ustedes que por ahí no estaban tan interiorizadas en el fenómeno, creo que fue una explicación muy clara de cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y cuáles son los principales desafíos respecto del cambio climático que tenemos como generación y que lamentablemente le estamos trasladando como problema a la futura generación. Con la habitual didáctica y claridad de Víctor, la verdad que hemos podido repasar e interiorizarnos de nuevos conocimientos y nuevos contenidos sobre el tema y sirve como una introducción maravillosa a los próximos dos expositores. En este caso, en segundo lugar, le vamos a pedir por favor a Tomás Portela que es un invitado de la casa. Agradecemos mucho Iván Espeche la colaboración en haberlo acercado a Tomás que nos va a enriquecer toda la discusión en este webinar. Tomás está en este momento en la en Buenos Aires es ingeniero ambiental con un MBA en negocios ha trabajado 15 años en el sector privado como consultor ambiental en el desarrollo de planes estratégicos corporativos tratamiento de aguas energías renovables tratamientos redescibles peligrosos entre otros temas ambientales y además también participó y trabajó 5 años en el sector público como asesor en el ministerio de ambiente en la dirección nacional de finanzas en el ministerio de hacienda colaborando y participando en la estructuración de proyectos de infraestructura vinculados al agua el saneamiento y la vivienda fue director en el vice consultor en el ministerio de transporte realmente un currículo impresionante Tomás el tuyo principalmente nos cuenta en el plan nacional de cambio climático actualmente se desempeña en una empresa que se llama Terratio que tiene por misión ser una startup de tecnología que vincula al agro con aspectos ambientales menuda tarea y sin lugar a duda uno de los desafíos principales que tenemos en el planeta y en particular en nuestro país donde el agro es una actividad económica tan importante y que lamentablemente muchas veces genera muchísimos daños al ambiente eficiencia productiva con valor ambiental e ingreso al mercado de créditos de carbono cosa que todos los que estamos en el ámbito de los residuos estamos sumamente interesados porque sin duda puede convertirse en el futuro en una interesante fuente de financiamiento de proyectos que tienen por finalidad la valorización de los residuos y el tratamiento adecuado de los residuos como dice él soluciones basadas en la naturaleza maravilloso es lo que tenemos que imitar como la naturaleza se mueve para hacer un mejor mundo una sociedad más justa y circular en todos nuestros en todos los lugares donde nos toca vivir así que bueno Tomás muchísimas gracias por estar aquí te escuchamos qué tal buenas tardes a todos muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno por la presentación por ahí suena como un montón de títulos y un montón de cosas soy un apasionado del ambiente y trabajo hace 20 años en este tema y me encanta y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo la verdad que bueno ahora no me voy a no me voy a enfocar en lo que estoy haciendo actualmente o si bien dijiste por ahí lo interesante del mercado de carbono y las cosas que se vienen creo que continuando con con la línea de lo que habló Víctor creo que hay un montón de temas antes para seguir trabajando y algunos de los desafíos con los que con los que nos encontramos ¿no? por ahí desde desde mi lado que me fui encontrando al tratar de implementar cosas al tratar de de contar no desde las aulas no desde la educación que que también lo hice y me encanta pero sí desde desde el sector empresarial desde los negocios yo vivo de los residuos por decirlo y de estos temas hace 20 años así que es algo que que siempre llama la atención ¿no? ¿qué es lo que está pasando? y y ahí me surge siempre la primera la primera pregunta que es ¿a quién debería importarle el cambio climático? lo vimos con con Víctor nos afecta a todos pero pero siempre es quien nos afecta a todos todos por igual tenemos que estar todos preocupados ocupados por el tema ¿no? ¿cómo abordar una temática tan grande cambio climático un tema global ¿no? entonces ¿a quién debería importarle este tema? la segunda pregunta es ¿quién debe ocuparse? ¿no? porque es una problemática global bueno nos importa a todos pero ¿quién es el que tiene que ocuparse? ¿quién tiene que tomar acciones al respecto? ¿quién tiene que hacer las cosas para que esto mejore? ¿no? y cuando cuando hablamos de estos de estas preguntas la respuesta natural es todos ¿no? o la casi la obvia ¿no? viene la la contra pregunta ¿y por qué yo? y en general viene acompañado un montón de comentarios como ¿pero si el otro lo hace peor? y el por qué yo desde no solamente desde la persona ¿no? y ahora vamos a vamos a ir a esa pregunta un poquito más en profundidad pero la realidad es que todo lo que hacemos tiene un impacto en el ambiente y eso es como funcionan todos los todos los sistemas de la persona el ser humano funciona de la misma manera ¿no? necesitamos energía generamos un proceso y tenemos un residuo ¿no? ¿qué pasa con eso? y lo podemos extrapolar a cualquier proceso del del planeta y tiene la misma lógica ¿no? entonces todo tiene un impacto la pregunta es ¿qué hacemos con eso? ¿no? y el segundo tema es que el cambio climático afecta nuestras actividades afecta nuestras actividades diarias como personas como como empresas ¿no? como organizaciones entonces cuando viene la pregunta del por qué yo ¿no? y acá el por qué yo por qué yo persona por qué yo me tengo que ocupar este es un tema que es mucho más amplio que que Tomás Fortela la verdad tendrían que ocuparse las empresas y después vienen las empresas y dicen ¿y por qué yo? si yo al final solamente hago una actividad del conjunto global de actividades y hay otras que son peores ¿y por qué no se ocupa otro? y entonces vienen las organizaciones no gubernamentales basura cero las que tienen un fin concreto y hay algunas que no están enfocadas en el tema ambiental dicen ¿por qué yo? si yo ya tengo otras 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 razones de ser ¿no? entonces cae en última instancia en en el estado ¿no? en el sector público los organismos públicos el gobierno y también entran en la discusión ¿y por qué yo? si soy un país en desarrollo ¿por qué Argentina tiene que atacar el cambio climático cuando lo veíamos en una de las diapositivas de Víctor? si la mayor contaminación está en en China y la mayor población está en Asia y el ¿por qué soy yo el que tiene que ocuparse? ¿no? entonces ese es uno de los grandes desafíos ¿no? ¿cómo cómo atacar estos temas? y ahora nos vamos a enfocar un poco en en las empresas ¿no? por ahí para contarlo desde desde otro lado y algunos desafíos que van surgiendo de esto nos vamos a enfocar acá parecería lógico que que el sector público tiene que ocuparse la razón de las organizaciones no gubernamentales y ahora nos vamos a a vamos a hacer un poco suma en este tema ¿no? en las empresas porque son con las que habitualmente estamos trabajando estas cuestiones son con las que nos vamos a comunicar y vincular todo el tiempo ¿no? y ahí surge un desafío que para mí es clave entenderlo para ver cómo cómo abordamos esta temática que es el mundo ambiental o los que estamos viendo el tema ambiental ¿cómo nos entendemos con el mundo empresarial? ¿no? y cuando y cuando queremos juntar estos dos mundos parece que hablamos idiomas distintos ¿no? entonces hay una dificultad en el entendimiento acá el dibujo es bastante amigable pero muchas veces son ladridos ¿no? es como uno le está reclamando al otro tienen que cambiar las cosas y el otro dice ¿por qué lo voy a cambiar? entonces entender las dos partes y que se entiendan entre ellas es fundamental para poder tomar decisiones que perduren en el tiempo y que tengan un impacto positivo y ahora voy a contarles un poco qué es lo que lo que veo de por qué esta dificultad en entenderse entre estas dos partes ¿no? entre estos dos mundos y entonces lo voy a poner como algunos desafíos puntuales y cómo lo ven las distintas lógicas ¿no? la lógica empresarial y la lógica ambiental para poner bien gráfico esta dificultad en el idioma en el que hablamos ¿no? por un lado el punto de partida de la lógica empresarial es que modeló el mundo moderno también lo decía Víctor ¿no? el desarrollo parece le debemos mucho de nuestro bienestar por lo que fue la revolución agrícola la revolución industrial lo que es el transporte lo que es la la energía entonces mucho de bienestar se lo debemos a al sector empresarial ¿no? cualquiera cualquiera sea y por otro lado la lógica ambiental dice algunos de los impactos son inaceptables y no importa el beneficio que nos traiga la actividad pero algunos impactos que son inaceptables también vemos las cosas con distintos tiempos ¿no? y en países como este estar pensando una planificación de mucho más de un año parece difícil si lo pensamos es uno cinco años ¿no? las empresas y los que lideran las empresas tienen una visión de corto plazo cuando en la lógica ambiental estamos hablando de qué pasa en el 2030 qué pasa en el 2050 las proyecciones son mucho más a largo plazo porque esperamos que los impactos no sean inmediatos si bien hay impactos inmediatos de la contaminación y estamos viendo mucho del impacto del cambio climático estos impactos provienen de acciones que se vienen acumulando en el tiempo ¿no? ya desde los tiempos vemos manejamos escalas temporales distintas y esto es difícil ¿no? cuando tratamos de de traer iniciativas de 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 impulsar distintas acciones por otro lado tenemos focos distintos ¿no? el mundo empresarial habla de las finanzas del resultado económico tiene muy claro los números esta visión de corto plazo la maneja generalmente o 100% con números ¿no? mientras que la lógica ambiental lo mires de otro lado ¿no? es imposible medir en términos económicos los aspectos ambientales ¿qué valor tiene el ecosistema la biodiversidad darle valor a la salud de de la gente si bien hay un montón de de trabajos al respecto y y muchas cuantificaciones económicas ¿no? bueno ¿cuál es el impacto de la contaminación en términos de salud? bueno se puede traspolar pero pero la verdad es que no se puede medir el impacto total de en el ambiente ¿no? ¿cuánto vale la extinción de de un animal? digo hay algunas cuestiones que realmente son son imposibles entonces de vuelta estamos mostrando esta diferencia entre entre cómo piensa un mundo y el otro ¿no? los riesgos los evalúan desde para evitarlos o gestionarlos las empresas tienen bastante claro qué pasa si entonces bueno invierte un poco más un poco menos hago una prueba desde lo ambiental los riesgos son los riesgos catastróficos son inaceptables no hay un un más o menos bueno vemos qué pasa jugamos un poquito no es casi se juega entre el bien y el mal es bastante parece bastante extremista a veces ¿no? el rol del gobierno para el mundo empresarial fija las reglas para que los mercados bueno mediante esas esas reglas puedan hacer su juego y en la lógica ambiental también fija reglas pero muchas veces sentimos y vemos que está muy influenciado por los mercados y por lo tanto hay mucha desconfianza de hecho voy a volver Víctor un montón de veces a lo que presentaste y lo pusiste con un ejemplo claro ¿no? el tema de lo que pasó en Estados Unidos y y cómo están las grandes empresas o los grandes sectores industriales haciendo fuerza para que no se le dé tanta importancia un tema se le dé importancia a otro cómo están viendo el tema ambiental y cómo hacen uso de esa influencia que tienen tanto en el sector público como como en la gente o en el mercado o en el bienestar ¿no? y después está claramente los propósitos de la lógica empresarial es ganar dinero está claro es vender más tener mayor mayor ingreso mientras que la lógica ambiental está más pensada en un propósito de la humanidad en estar en armonía con el ambiente ¿no? la sostenibilidad en el tiempo desde lo ambiental lo social lo económico tiene que haber una armonía en eso ¿no? entonces todo esto hace que la verdad son dos mundos distintos que están un poco chocando y que se hace muy difícil implementar las cosas y acá les voy a contar ahora contarles un parece un cuento pero es una historia real en Honduras ¿no? para ver un poco cómo chocan estos dos mundos y cómo se empiezan a ver las consecuencias ¿no? en el puente Choluteca en Honduras un puente que se licitó una obra muy grande era casi un emblema para Honduras en ese momento llevó como dos años hacerlo se hizo una licitación pública abierta con donde lo ganó una compañía japonesa tenía un montón de de dificultades para la construcción de este puente porque es una zona con es una zona con con huracanes con con algunos temas difíciles de lo climático entonces como este puente era el emblema dije bueno tiene que cumplir la robustez suficiente como para que no pase si se inunda que no sea un problema que no se caiga el puente y todas esas cuestiones que hicieron que sea una obra inmensa con un montón de desafíos que lo hizo una empresa de afuera porque ellos no podían hacerlo y finalmente lo inauguraron en el en el 98 ¿sí? en octubre del mismo año que lo inauguraron vino el huracán Mitch fue un huracán con con consecuencias bastante catastróficas pero más allá del tema de inundaciones esto es lo que pasó en con con el puente ¿no? el puente estaba bien construido lo habían hecho bien había cumplido todos los requisitos que no pueda destruirlo un huracán que no sea afectado por las inundaciones y sin embargo el resto de la ruta no acompañaba esa lógica la ruta completa desapareció pero no fue solo eso sino que cambió el curso del río entonces el puente quedó en un lugar donde ya ni siquiera había río entonces digo esto es un ejemplo donde donde podemos enfocarnos desde el lado empresarial en en un montón de cosas pero la verdad es que también tenemos que ver el otro mundo y escucharlo y ver qué pasa y ya no son pequeños casos aislados son cada vez más y entonces se hace necesario ver a largo plazo porque si no estas cosas pueden pasar a corto plazo también ¿no? lo que parecía imposible se dio en el mismo año de inauguración del puente con consecuencias desde lo económicas obviamente que para Honduras ni hablar pero para el caso puntual del puente devastadoras desde lo empresarial también desde lo económico ¿no? entonces estos mundos se cruzan constantemente y eso es lo que vamos a ver un poco ahora ¿no? algunos sectores industriales ¿no? y ver cómo juega esto de mundo empresarial con el cambio climático y por qué hay que atender las dos cuestiones ¿no? entonces no vamos a ir por todos estos sectores industriales que están aquí pero vamos a agarrar algunos de ellos y vamos a ver cómo impacta el cambio climático en cada una de estas industrias ¿no? el por qué yo me tengo que ocupar de esto ¿no? el por qué yo desde el lado empresarial desde el sector de alimentos el aumento de población da estimaciones de que para el 2050 se estima que será necesario aumentar la producción de alimentos entre un 35 y un 50% de lo que se produce actualmente y eso es un montón y entonces el aumento de producción ¿cómo afecta al clima o al ecosistema ¿no? y porque hay un cambio de uso de suelo hay modificaciones del ecosistema se tiene que ampliar la frontera agrícola ganadera donde se producen estos alimentos y eso tiene un impacto tiene un impacto también en lo que son las emisiones en toda la cadena productiva muchos más alimentos implican mayor transporte de los alimentos una mejor redistribución de los alimentos entre los países productores de un alimento y los consumidores y eso tiene toda una cadena de transporte que también tiene un impacto en el ambiente entonces me tengo que ocupar y tenés una responsabilidad sobre el cambio climático los plásticos para los envases hay un montón de cosas acabo poniendo algunos puntos porque si no vamos a tener listas extensísimas y después nos preguntamos ¿cómo impacta el cambio climático en esta industria en particular? y los cambios en la temperatura y las precipitaciones pueden afectar la producción de los cultivos riesgos para animales inundaciones la disponibilidad de agua la propagación de plagas cambios en las rutas las rutas migratorias esto en la pesca es súper importante los cambios en la temperatura y las corrientes marinas hacen que cambien también las rutas migratorias y todo esto tiene un impacto en la misma industria directamente afecta a la industria y al negocio de los alimentos y entonces la pregunta es ¿qué hacemos? bueno ¿qué se puede hacer? bueno hay un montón de acciones y una es la conciencia del consumidor que elija qué es lo que está lo que está consumiendo de dónde proviene cómo se produjo aplicación de la tecnología la eficiencia productiva las alertas tempranas frente por ejemplo inundaciones el uso de la tecnología hoy está revolucionando el agro ¿no? estamos generando un montón de información que antes no teníamos que nos permite tomar decisiones inteligentes desde lo productivo y lo ambiental ¿no? con una visión en las prácticas sostenibles sostenibles que sea sostenible la producción en el tiempo para eso hay que preservar el suelo para poder seguir produciendo empiezan las herramientas como la huella de carbono para empezar a medir cuánto estamos emitiendo entonces empiezan a surgir cosas que hacen que podamos ocuparnos y atender esta temática desde las distintas industrias ¿no? en el sector de infraestructura y la construcción tenemos algunas algunas imágenes siempre parece todo catastrófico y la verdad que pasa pero la misma infraestructura hace cambios de uso del suelo y modificación de los ecosistemas las rutas que se construyen atravesando bosques o atravesando ecosistemas y cortando la migración de los animales las rutas los trenes o sea las vías que van sobre los bordes marinos sobre los bordes de la costa el mismo desarrollo de las poblaciones que se instalan siempre generalmente cerca del agua y va ganando esa frontera de las ciudades ¿no? y a su vez se ven afectados por el cambio climático las temperaturas y los eventos climáticos extremos afectan la resistencia de las estructuras afectan los servicios porque no solamente la infraestructura sino los servicios las precipitaciones y las inundaciones que hacen que no se pueda trasladar la gente de un lugar a otro ¿no? las poblaciones en zonas bajas se ven afectados por este por el crecimiento del nivel de mar y si lo miramos a largo plazo seguramente sea mucho más extremo y en muchos más lugares y en general además es la gente más vulnerable la que está en zonas donde se hicieron los estudios y por ahí la recomendación es que no sea tan cerca del agua pero bueno en general son son zonas y cosas donde la construcción se va a ver muy afectada por por el impacto ¿no? y entonces el que hacer la planificación a largo plazo pensar en no los próximos 5 sino 10, 15, 20 50 años la inversión en trenes y las nuevas vías ferroviarias en este país casi que no hay en los últimos 50 años y la mayor parte son de los últimos 100 años entonces pensar en que las trazas tienen esa vida útil nos obliga a pensar en escenarios futuros de dónde podemos estar teniendo afectaciones por el cambio climático los cambios culturales de movilidad ¿no? cómo pasamos de un transporte en carretera con con autos camiones y inmigramos por el sector ferroviario con menores emisiones con menores impactos frente a cambios climáticos con menores impactos en temas de de riesgos de accidentes también y todo esto va muy desarrollado también de nuevos materiales que acompañan estos nuevos desafíos y variaciones de temperaturas y cómo van jugando los materiales y se van después viendo afectados por esto está el turismo vamos a pasar un poco un poco más rápido porque creo que ya está quedan quería ponerlo bastante evidente ¿no? el turismo afecta el transporte tiene muy vinculado el tema del transporte y las emisiones cuánta gente se traslada de un lugar a otro ya sea en avión en barco en auto cada uno tiene su impacto distinto en general son en tiempos acotados en las vacaciones entonces como todo eso se va teniendo un impacto o afecta al clima y va modificando el ecosistema también las mismas prácticas turísticas y a dónde llevamos a la gente y dónde estamos haciendo nuestras actividades los impactos los eventos climáticos extremos también nos afectan a nuestras vacaciones a nuestro turismo cambios en los patrones de temperatura muchos se combina un poco con lo próximo también ¿no? pero cuánta gente que que va a zonas montañosas para esquiar y de repente ya no están esas temperaturas la pérdida de biodiversidad y en ecosistemas cuando uno va a ciertos lugares específicos con el tema de incendios ¿no? todo esto tiene un impacto muy grande en la misma actividad turística y qué hacer bueno hay iniciativas turismo sostenible responsable ¿no? hay hay que atenderlo al tema y para poner un ejemplo que por ahí a veces se nos escapa es el entretenimiento y el deporte ¿no? parece a veces no sé si juega el fútbol bueno pero mi deporte no tiene por qué ocuparse de esto ¿no? volviendo siempre a la misma pregunta ¿por qué yo? y la verdad que los eventos generan muchos residuos desde los suraceros lo saben ¿no? la cantidad de residuos que se genera por evento deportivo y si pensamos en en olimpiadas o mundiales muchísimo más el tema del impacto de los espectadores en cuanto a transporte cómo se vincula con el turismo y a su vez el cambio climático lo afecta también al deporte y a los y a los y a los eventos de entretenimiento ¿no? el deterioro de canchas e infraestructura los riesgos de salud por altas temperaturas o por incendios cuando cuando se están corriendo maratones carreras de ciclismo ya se ya hubieron modificaciones de horarios en olimpiadas por estas cuestiones los plásticos en el agua y el impacto visual que tiene también y entonces ¿qué hacer? de vuelta hay que potenciar la comunicación de la lucha climática en un sector que tiene gran atención de los medios ¿no? que tiene mucho poder de comunicación entonces aprovechar esas cosas también el vínculo de las marcas de consumo masivo con la actividad ¿no? cómo se empiezan a mezclar los distintos actores del mundo empresarial con este mundo ambiental llamándolo ¿no? de alguna manera entonces todo esto no es para verlo desde un lado catastrófico sino que desde un lado todavía hay mucho para hacer y hay un montón de oportunidades ¿no? hay un montón de oportunidades desde la conciencia y la acción global desde los acuerdos internacionales desde la juventud que está comprometida que hoy son los que llevan la bandera de este tema porque están preocupados por el planeta que nos queda el B queda a los más chicos yo pensando en mis hijos también ¿no? entonces hay una juventud que está mucho más comprometida mucho más consciente hay avances en tecnología innovación que nos permiten abarcar estos temas y atacar estos temas las empresas se empiezan a hacer cargo también de todo esto empiezan a ver que son responsables y que tienen que tomar medidas que además son sus propios clientes los que se los están pidiendo que hay emprendimientos verdes que también ya son emprendimientos que van o sea que nacen con este foco ¿no? no nos olvidemos de la resiliencia humana ¿no? la adaptabilidad del ser humano cómo va modificando estas distintas externalidades nos van modificando nuestra cultura nuestra vida y eso también permite que nos reinventemos constantemente y y que no no tengamos que verlo como algo catastrófico sino como la misma la misma naturaleza del hombre y su resiliencia nos va a hacer ir adaptándonos a algunos de estos cambios ¿no? que pueden no ser los ideales pero pero que se van a ir dando entonces el mensaje en última instancia es que podemos construir un futuro sostenible y equitativo para las generaciones venideras hay un montón de acciones a cada uno de estos sectores con los que nos estamos vinculando desde el mundo ambiental para que se hagan cosas para que se implementen cosas y que sigamos adelante con con este trabajo ¿no? de 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 una mirada sostenible bueno muchas gracias gracias por gracias por el tiempo por la atención y y bueno desde ya por por la por la invitación ¿no? Muchísimas gracias Tomás por tu participación la verdad que tremenda tu exposición muy inspiradora muy muy inspiradora realmente creo que nos nos ha inspirado a todos ese mensaje final de cumplir con el objetivo 17 de construcción de alianzas para lograr los objetivos es realmente la línea de trabajo y la guía que tenemos en el movimiento basura cero y que permanentemente en todos nuestros muestras excelente ¿no? así que fue muy muy interesante tu presentación muy buenas las preguntas que nos hiciste hacernos a nosotros mismos y excelente el recorrido por distintos sectores económicos realmente están uno de los aspectos que vos mencionaste Tomás te agradecemos muchísimo y desde ya te comprometemos para una nueva oportunidad en la cual podamos discutir y trabajar sobre el tema de la huella de carbón y otros tipos de elementos vinculados a la economía verde y a la economía circular que son de gran interés para todos los que participamos en este movimiento con el objetivo de darle sustentabilidad en el tiempo así que bueno muchísimas gracias Tomás y bueno y esperamos que esta haya sido la primera de tantas participaciones que tendrás con nosotros dale dale muy agradecidos también a vos Tomás a vos a vos muy agradecidos a todos los que han hecho preguntas que como ya comentamos Priscila tu pregunta la va a contestar Víctor al final pero también quiero agradecer la María Pamela que habla sobre la ley Yolanda y del aporte que la ley Yolanda está generando para la construcción de concientización de Priscila también que hizo una referencia muy interesante sobre la industria y los impactos negativos que esta industria alimentaria la industria tradicional alimentaria genera en el ambiente y en nuestra calidad de vida a Marina Reginato que hizo varios comentarios durante toda la presentación durante todo el webinar los sectores de salud que generan una cantidad enorme de residuos y basura ser argentina vos sos vos Santi o no sé quién es pero el tema de planificar el mundo que vamos a tener en el 2050 claramente es el desafío que nos estamos proponiendo entre todos y todas y que obviamente nosotros somos una parte más un actor más de todos los que están pensando de esta manera como nos invitaba Tomás y como nos invitaba Víctor en su primera exposición y para cerrar el webinar de su trabajo de su recorrido de ese recorrido nómade como a ella le gusta caracterizarlo la próxima expositora es Jorian Frederick Timbers holandesa de origen de nacimiento pero ciudadana del mundo no nómade viaja por toda Latinoamérica para sensibilizar sobre el problema del plástico y aquí también en nuestra ciudad estuvo dando charlas para empresas dando charlas para escuelas dando charlas para docentes realmente tuvo un paso que recordamos sobre el mal uso del plástico el excesivo uso del plástico en nuestra ciudad recorre en una casa rodante toda Latinoamérica y su proyecto funciona 100% con construcciones de personas e instituciones que encuentren su camino y que con una colaboración van ayudando a que este recorrido para reducir el uso del plástico se concrete y sea una realidad y bueno y hoy la tenemos aquí con nosotros la verdad que es un placer Jorin que puedas estar aquí así que te escuchamos bueno muchas gracias por esta introducción espero que me escuchan bien bueno como dijiste soy Jorin Temers y soy de Holanda y el proyecto se llama Eco Bus América y bueno con esta casa rodante estoy recorriendo Latinoamérica a ver si pasa también no pasó ¿no? ¿se ve el caballito de mar? a ver ahora de vuelta no Jorin ahora sí ahí está ahí está ah es que yo no lo veo pero ves la casa rodante entonces yo veo el caballito de mar ahora vemos un caballito sí el caballito de mar ¿y ahora? ahora sí ahora sí ah bueno así que no era era bueno ok entonces con esta casa rodante estoy recorriendo Latinoamérica y bueno hace cuatro años y para darte un poco una idea de cómo es mi proyecto y cómo funciona te voy a mostrar un pequeño vídeo de una nota que me hicieron allá en Misiones para saber un poco de qué se trata ¿no? soy Jorin soy de Holanda y estoy recorriendo Latinoamérica con un proyecto que se llama Eco Bus América y con este proyecto quiero concientizar a las personas sobre el problema de plástico entonces me bueno me muevo dentro de mi casa rodante como ven aquí y paso por escuelas por centros culturales por empresas por hoteles bueno la verdad que por todos los lugares donde se puede juntar un grupo y hacer una charla ¿no? entonces hago mi trabajo a través de charlas y talleres entonces hablo un poco de mi país también hablo del problema del plástico que es bueno mucho más grande de lo que mucha gente piensa y más complicado también y después hablo sobre las soluciones porque creo que es la parte más importante ¿no? ¿qué podemos hacer nosotros para aportar a la solución de ese problema? ¿no? y siempre también meto un poco de música dentro de la charla porque la información del problema es bastante pesado bastante deprimido y entonces bueno con la música siempre intento de llevar un poco de alegría y de objetivo de mis charlas es poder inspirar las personas ¿no? no tanto decir no puedes hacer esto no puedes utilizar plástico pero más que nada inspirarlas para hacer su parte ¿no? Bueno entonces yo doy las charlas en colegios en diferentes tipos los privados los públicos y doy también las charlas que una de esas charlas es hacer una historia de fantasía sobre un plástico que encontramos en el patio de la escuela por ejemplo y tienen que pensar un poco creativa de cómo llegó ese plástico desde que nació cómo fue su vida hasta llegar en la escuela ¿no? para que piensan un poco en todo ese recorrido que hace un plástico desde la fabricación hasta llegar tirada en el patio de la escuela y así llegan hay historias muy graciosas y muy lindas y creo que eso ayuda mucho a que los chicos empiezan a pensar en ese recorrido y qué hace este plástico ahí bueno otro taller que hago es el taller de pasta dental y de desodorante natural que también lo hago para que los chicos empiezan a ver que nosotros no estamos solamente no somos solamente dependiendo del supermercado sino que también podemos hacer muchos productos en casa y bueno y después siempre los llevo a mi casa rodante que es esta casa que chiquita donde vivo y donde recorro toda Latinoamérica que también es un poco el ejemplo para mostrar cómo se puede vivir sin plástico y cuáles son las alternativas en una casita así chiquita bueno aquí también por ejemplo están los niños mirando mirando la casa bueno también quiero llegar a través de los medios porque yo creo que bueno ellos tienen mucho público y creo que es importante que llego con el mensaje a través de diferentes maneras entonces llego a los diarios pero también las radios y la televisión bueno yo soy como dije de Holanda que en esta imagen se ve es el pequeño país ahí amarillo y para llegar a Latinoamérica yo quería evitar el avión entonces crucé este Atlántico yendo en velero porque bueno un poco mi estilo es de cero basura y bueno también quiero como es quiero también bueno vivir ese estilo y donde puedo evitar quiero evitar las emisiones en este caso entonces bueno en dos meses y medio crucé el Atlántico en este velero con 42 personas y de hecho era un proyecto también bueno muy grande porque queríamos ir con estos 42 personas a la conferencia del clima que se iba a hacer en Chile en el 2019 bueno por los que saben bastante bien de este de este esta conferencia saben que no fue en Chile sino que fue mudado a Madrid entonces bueno esto fue todo un cambio de plan pero bueno para darte para no llegar a todos esos detalles te quería mostrar por lo menos algunas imágenes de cómo fue este viaje en velero y lo vas a ver aquí y lo vas a ver 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 ees in de zoveel dagen schreeuwt de kapitein ons bij elkaar en worden er regels en belangrijke zaken besproken eindelijk bedaarden de zee een beetje waardoor we deze workshop over de kop zelfs buiten konden doen en dit zijn de magische momenten en ver traenos la memoria huela huela huelaral huela 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 hu although hu settlers vientos ei eh bueno irenen El velero era más que nada para alzar la voz sobre la problemática ambiental que causa la aviación, ¿no? Entonces, como no estaba en la Corre de París, queríamos alzar la voz y mostrándolo de esta manera. Bueno, llegando al otro lado, me embarqué en la Casa Rodante, que lo hice para cuatro años. Y ahora recién llegué a Buenos Aires, vendí mi Casa Rodante y tengo solamente mi bicicleta todavía. Y, bueno, en poco tiempo vuelvo a Europa y sigo mi proyecto allá. Bueno, este video lo muestro porque, bueno, mi charla la voy a hacer muy cortito hoy porque siempre es mucho más largo, pero siempre empiezo a hablar un poco de mí, ¿no? De mi país y todo esto, los acostumbres allá. Y uno da costumbres en Holanda, uno de estos, son las bicicletas, que tenemos un montón. Y yo también en todo mi viaje llevaba una bicicleta de Holanda. Y, bueno, hago muchas cosas en la bici. Y ahora voy a tener solamente la bici, así que voy a hacer mi proyecto este mes en Buenos Aires en bici. Bueno, después siempre hablo sobre que el plástico fue inventado hace solamente 116 años. Si pensamos nosotros ahora en una vida sin plástico, casi no lo podemos imaginar, ¿no? También el plástico nos llevó muchas cosas buenísimas. Solamente que lo que pasó es que desde que se inventó hasta ahora, el plástico fue usado como un material de un beneficio y nos llevó a un material que nos lleva a ese gran problema, ¿no? Que es la contaminación por el plástico. Y es más que nada por la manera como lo usamos. Porque 40% de todo el plástico que utilizamos día a día es plástico de un solo uso. Por ejemplo, las toallas sanitarias de las mujeres. Una mujer utiliza, por ejemplo, 10.000 toallas sanitarias en su vida. Y esto es, por supuesto, un plástico de un solo uso. O, por ejemplo, los envases ridículos, que hoy en día si entramos en el supermercado, vemos un montón de plástico y un montón de productos que están envasados en plástico que realmente no necesita. Ese envase, ¿no? Como por ejemplo, esta manzana que tiene ya una capa natural y le ponen una capa de plástico. O sea, esas son cosas que podemos evitar, ¿no? Bueno, yo hace 7 años empecé a vivir una vida sin plástico. O una vida de residuo cero. Y yo en mi charla siempre doy todos los, o explico todas las razones de por qué llegué a esa decisión tan radical. Porque es medio radical en un mundo donde vivimos entre plástico. Una vida de cero residuos no quiere decir que yo no uso nada de plástico. Lo que pasa es que yo evito donde puedo y compro las cosas todos segunda mano. Por ejemplo, necesito ropa, lo compro segunda mano. Es decir, necesito una computadora que también tiene plástico, lo compro segunda mano. Entonces, de esa manera vivo de residuo cero. Bueno, primero siempre hablo de la problemática. Entonces, a través de todas esas razones. Hoy explico nada más uno o dos. Y la primera es porque los animales sufren. Bueno, aquí está claro que este ave comió un pedazo de plástico, quedó trabada en su boca y no tiene manos para sacarlo. Bueno, eso pasa mucho. Pero también, como todos sabemos, los animales también no pueden ver la diferencia entre plástico y comida. Entonces, acaban comiendo la comida. Y aquí siempre muestro este pequeño trailer del documental del Albatross. Que me parece muy importante que, bueno, lo muestro, porque me parece muy importante que la gente empiece a sentir el problema. Porque podemos hablar y hablar y hablar sobre las problemáticas del plástico, del clima. Pero si no sentimos el problema, va a ser muy difícil que la gente empiece a sentir la motivación para ser parte de la solución. Entonces, bueno, yo creo que el primer paso es sentirlo. Bueno, eso también fue el primer paso mío, porque yo sentí una irritación gigante al ver el plástico, al ver también tirando, la gente tirando el plástico. Y de ahí empecé a sentir la motivación de hacer algo. Bueno, yo también quería mostrar este pequeño trailer del Albatross. Gracias. 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 Ah, paró, ¿no? Sí, ahí, paró el video. Gracias. 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 Una otra razón por evitar el plástico para mí es que el reciclaje es muy difícil. Yo creo que ya Víctor habló de eso, ¿no? De que solo el 10% o 9% se recicla. Bueno, en esta imagen se puede ver que esta parte es el plástico que fue inventado desde que... O sea, fue el plástico hecho desde que se fue inventado. Bueno, esa parte fue directamente al basural. Esa parte fue directamente incinerado después de un uso, ¿no? Un solo uso. Esta parte fue reciclado una vez y después fue directamente al incinerado y al basural. Y solo esa parte fue reciclado una vez y después ya... y todavía está en uso. Bueno, ¿por qué tan poco? Porque hay algunos problemas con el reciclaje, ¿no? No quiero decir que no tenemos que reciclar porque es súper importante con todo el plástico que ya hemos acumulado, pero quiero decir que no es la excusa para seguir utilizando el un solo uso, ¿no? Y un problema, que es un gran problema, es que el plástico tiene tantos diferentes tipos. Tienen números también si vos te fijás abajo de tu botella de plástico, por ejemplo, vas a ver un número y este número te va a indicar si se puede reciclar o si no. Bueno, el número uno y dos sí se puede reciclar, que son como las botellas de PET, ¿no? Después hay otros números, mucho más. Algunos dependen y algunos simplemente no se puede reciclar. Eso es un gran problema del reciclaje. Y el otro problema es que si es que una botella de PET se puede reciclar, muchas veces se puede reciclar solo una o dos veces en otra botella, porque después el material se va disminuyendo en fuerza, ¿no? Entonces, bueno, se va downcycling, como lo llaman también, ¿no? Entonces esos son dos problemas del reciclaje y hay, bueno, hay mucho más, pero son dos grandes problemas del reciclaje. Otra vez, te lo quiero decir. Sí, dime. Ah, bueno. Gloria, discúlpame, nos quedan cinco minutos nada más, por favor. Dale, perfecto, gracias. Gracias. Así que, bueno, eso. En mi charla siempre, esa es la primera parte, ¿no? Con mucho más ejemplos de cosas porque evito el plástico. Pero después vienen las alternativas. En esa parte siempre hago una canción, pero esta, bueno, hoy no lo hago, pero yo me gusta mucho combinar mi proyecto con la música, para también llegar a través de la música, ¿no? Y inspirar a través de eso. Y en este momento también siempre hablo sobre las fronteras, o sea, la canción que yo canto habla de atravesar fronteras. Bueno, para yo hacer mi proyecto tuve que atravesar muchas fronteras y yo creo que ahí es también algo muy importante es que nosotros empezamos, que vamos a empezar a seguir nuestros sueños, ¿no? Yo tenía un sueño que era este proyecto y lo estoy viviendo. Y yo creo que si mucho, si la gente empieza a seguir los sueños, el mundo va a ser automáticamente más cuidado, ¿no? Porque la gente hace lo que realmente quieren hacer. Y creo que es muy importante ese tema también en la ecología, ¿no? Que, bueno, ya voy a seguir con mi presentación, pero bueno, es una parte que va un poco más allá que la problemática del plástico, pero creo que es importante hablarlo también, ¿no? De no escuchar tanto a nuestros miedos, sino que atravesarlos para seguir creciendo. Bueno, cuando hablo de las soluciones, hablo de todo esto, ¿no? Repensar, rechazar, reducir, reparar, reutilizar y reciclar. Lo más importante sería el repensar. ¿Cómo podemos evitar el plástico en nuestro día a día? Bueno, aquí tengo, por ejemplo, una imagen que me gusta mucho a mí, que muestra todo el proceso que tiene que hacer una botella de Coca-Cola para llegar a la tienda. Hay que sacar el petróleo, hay que hacer plástico, hay que transportarlo, bueno, etcétera, etcétera. Y al final, ¿qué pasa con esa botella? Lo bebemos, se va directamente al basural, al océano, o con suerte va a ser reciclado una o dos veces, ¿no? O sea, todo eso para una botella de Coca-Cola. Si tenemos otras opciones que son hacer un jugo, hacer kefir, bueno, agua también, ¿no? Y bueno, como puedes ver en una imagen, eso lleva muchísimo menos contaminación. Así que eso es repensar. Otro ejemplo de repensar es que cuando vamos a la heladería, siempre tenemos dos opciones, el cucurucho o el vasito. Bueno, si repensamos esa decisión, entonces por supuesto que vamos a elegir el cucurucho. Y ojo que ahí tenemos que decir otra cosa más, que sería sin la cuchara, ¿no? Porque si no, terminamos igual con un plástico arriba del helado. Bueno, después viene la R de rechazar. Para evitar el plástico, podemos rechazar un montón de cosas, ¿no? Y eso, bueno, no lo voy a explicar ahora, pero se ve en las imágenes todas las cosas que a veces nos dan sin pedirlo ni siquiera. Y bueno, eso lo podemos, antes de recibirlo, rechazar. Bueno, después viene la R de reducir. Yo, por ejemplo, voy a Tienas a Granel y hay un montón de hecho en Argentina y, bueno, en toda Latinoamérica. Y llevo mis propias bolsitas así de tela, lo lleno con cualquier cosa que puedes imaginar, arroz, fijoles y todo esto, y lo llevo a casa así. Ahí siempre pregunto también, ¿hay gente que sigan llegando a casa de esta manera? Bueno, siempre hay un montón de personas que dicen que sí. Y pregunto, ¿es necesario? Bueno, no, ¿no? Y es obvio que no es necesario. Bueno, aquí nosotros podemos ser una súper gran inspiración para los demás. Porque si llevamos nuestras propias bolsas, podemos, somos un ejemplo, ¿no?, automáticamente. O sea, lo que a mí me pasó cuando empecé a vivir sin plástico es que me sentía irritada porque dije, soy la única que está haciendo esto. Y todos los demás están utilizando las bolsitas de plástico para cada uno, cada fruta distinta. Pero después me di cuenta que con esta actitud no pasa nada y no inspiro a nadie. Entonces después me di cuenta que yo, al simplemente ser el ejemplo, estoy inspirando a las personas alrededor. Y creo que eso lo tenemos que siempre tener en cuenta con cualquier cosa, cualquier cosa pequeña que hacemos, cualquier acción, aunque si es de plástico o si tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático, cualquier acción que hacemos nosotros positivos va a inspirar a otras personas. Y nosotros nunca podemos ver la inspiración o el efecto que tenemos al ser el ejemplo. Porque vamos a inspirar a una persona más, pero esta persona después va a inspirar a otros y eso es el efecto, ¿no? Bueno, tenemos que siempre ir preparada porque si no vamos a casa como este mono. Así que con el dinero y con la bolsa, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de cosas que podemos hacer en casa y cortame cuando quieras. Pero voy a repasar así nomás, ¿no? La olla antiadherente, que es una capa de plástico, por una olla de, por ejemplo, en este caso, hierro fundido, ¿no? La copa menstrual, por ejemplo, para las mujeres, la pajita de acero inoxidable, cepillo de dientes de bambú, para pedir dinero o llevar comida o llevar comida siempre con tu propio envase. El saquito de té, que también contiene plástico adentro muchas veces, porque el pegamento para pegar el coso tiene plástico. Así que es muy importante evitar esto. Para el agua, que hay gente que vive en lugares donde no se puede beber el agua, un filtro. Yo tengo este que es portable, portátil, pero también hay unos otros que se puede poner en la llave, en el agua directamente. Bueno, los pañales, ¿no? Lavables, que son súper útiles. Y así hay diferentes ideas de qué podemos hacer. La esponja vegetal, por supuesto, porque la esponja también es sintético, o sea, es 100% plástico. El shampoo en barra, ¿no? Para evitar el plástico de la botella y dentro de la botella los nanoplásticos. Para guardar comida, mejor no ponerlo en un tupper de plástico cuando la comida está caliente, sino que en un tupper de otro material. Para saber cómo yo hago mi desodorante natural en casa, pueden ir a mi canal de YouTube, que se encuentra por el nombre EcoUse América, y ahí vas a encontrar la receta re simple de desodorante. Y bueno, ahí viene reutilizar, que no voy a hablar ahora de esto porque ya estamos al final. Lo único que me gustaría decir, como para terminar esta presentación rápida, porque no estoy muy acostumbrada a hacerlo tan rápida, es que queremos evitar este último destino, ¿no? Entonces yo les quiero pedir si cada uno de ustedes pueden empezar a ver, o si pueden hoy pensar en una cosa que pueden cambiar en su propia vida para ser parte de esa solución, ¿no? Y para eso te invito también a seguirme en Instagram para ver las ideas que tengo, ¿no? Ahora les di algunas ideas, pero tal vez hay algunos que tú todavía no lo estás haciendo y podrías cambiar. Entonces, al final de cada charla que doy, siempre pido a los chicos, a las personas, si pueden cambiar una cosa mínimamente, una cosa en su vida, para ser parte de esta solución, ¿no? Entonces quiero agradecerles mucho, perdón por ir así tan rápido, pero bueno, gracias por la invitación también, Santi y Juan Manuel, y bueno, me pueden seguir en estas redes. Y bueno, eso es. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad, lindísima tu presentación, muy inspiradora también, desde otro aspecto distinto al que nos presentó Tomás, inspiradora en el cambio de nuestros hábitos cotidianos del día a día, esas cosas que hacemos muchas veces sin pensar, sin darnos cuenta, y que tenemos que pensar. Esa palabrita, repensar, es quizás lo que más nos tenemos que llevar de esta presentación. Así que, muchísimas, muchísimas gracias, Jorin. Me pareció súper educativa, súper inspiradora, y quiero que también a todos los que trabajamos en la divulgación de esto, de la calidad de vida cotidiana y nuestra forma de actuar reduciendo nuestro consumo, es muy, muy interesante y muy importante los elementos que nos has brindado y que nos has regalado con nosotros y con nosotras. Bueno, y nos quedaron dos preguntas para responder, Víctor, querido. Hay una que se refiere a la Cámara de Osoros. Ahí la veo a Priscila, ahí que está. ¿De dónde eras, Priscila? ¿Recordamos la ciudad? De Buenos Aires, de Plata. Bien, no me acordaba, me acuerdo de lo que hablaste la vez pasada, pero no me acordaba de dónde era. Bueno, con respecto a lo que vos comentabas o preguntabas de la capa de ozono, sí, se viene, mira, a nivel mundial, pero es un trabajo individual. Creo que en una parte de la exposición yo lo he marcado. Es decir, es individual por países, es individual por organizaciones, es individual por asociaciones o fundaciones. Cada uno aporta lo suyo, las escuelas también. Bien, entonces, el trabajo integral de todos a nivel mundial lleva a la reducción de la capa de ozono. A pesar de ser tantas personas en el mundo que todos los días se contamina un poquito más, se ha frenado bastante la contaminación de la capa de ozono. Es decir, va a ir disminuyendo según los últimos pronósticos que se tienen, y más desde la ONU, que es el organismo más acertado para poder ver como fuente fiable los datos. Se prevé que para el 2066, aproximadamente, año más, año menos, siempre, también hay que tener en cuenta que esos números se corren. Se prevé que bajemos un 0,5% las emisiones de CO2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mantener en ese 1,5% como techo, que es lo que se quiere lograr, que es muy próximo, es decir, al 2030, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en tiempos de contaminación. Creo que no se va a lograr, no vamos a llegar al 2030, por más esfuerzo que hagamos, pero sí, prolongado en el tiempo, vamos a poder lograr. Muchos de los ejemplos hoy están muy claros en los expositores, en el caso de Jorien, como en el caso de Tom, que ellos trabajaron de forma más específica, yo de manera más general. Pero todo se toma como ejemplo. Ahora, es la suma de las individualidades, más del trabajo colectivo, y lo que dijo Jorien al último, que eso es fundamental. Si nosotros hacemos un poquito más, desde el lugar que nos toca, todos los días, o un 1% distinto, lo podemos lograr. El trabajo que hacen ustedes, que lo hemos podido contactar la vez pasada con Santi, es genial, es genial. Ese es el trabajo que a todos, es decir, en esta suma de las partes, nos va a ayudar a que sigamos cooperando con el planeta. Y la otra, también, sí dependemos del sector privado y de los sectores estatales. Es todo conjunto, nadie puede quedar afuera. En una de las preguntas, en el sumado a lo que vos dijiste, en el seminario, en la parte de YouTube, ahí hablaba el tema de ricos y pobres. Es decir, es verdad, los que más tienen más contaminan, eso es cierto. Pero no podemos generar una brecha entre ricos y pobres, ¿no? Eso también hay que dejarlo en claro. El trabajo siempre tiene que ser integral. O lo salvamos entre todos, o hay una franja que no quiere. Entonces, tenemos que querer todos ir hacia el mismo lado. Se está tomando conciencia. Cada día hay más conocimiento sobre lo que nosotros trabajamos. Lo que está faltando es responsabilidad a la hora de hacer la acción o de proyectar. Ahí, Jorim, vos también lo mencionaste muy bien. ¿Sí? Falta la acción. Bueno, un ejemplo de la acción, yo lo veo aquí, que es nuestro compañero en Basura, Cera Argentina, y es un ejemplo de acción todos los días con su cooperativa y toda la gente que trabaja con él. ¿Sí? Que es la cooperativa Duyde. Eso es accionar todos los días para el medio ambiente. Por dar un ejemplo, ¿sí? Así que, bueno, espero que esté respondida tu pregunta. Hay una disminución, es muy leve, pero se va logrando. Ya no viene en forma desmedida como se dio en los 90 o principios del 2000. Se está frenando de a poco, pero eso no significa que no vamos a seguir contaminando. Claro, cada uno tiene que poner su parte para que se pueda lograr realmente. Exacto. La suma de las partes es combatir a este cambio climático. La suma de las partes. Muchas gracias. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Víctor. Espectacular. Y, bueno, muchísimas gracias a todos y todas los que participaron de este webinar. Realmente ha sido muy, muy interesante. Nos quedan infinidad de preguntas, pero, fundamentalmente, muchísimas acciones para desarrollar, que es lo más importante. Así que, bueno, los despedimos a todos y todas. Les agradecemos muchísimo. Bueno, a Joris, quiero agradecerle como docente, porque también a Tom, pero no está presente. Quiero agradecerte porque tiraste datos muy interesantes. Algunos ya los conocíamos, otros nos vienen a refrescar la memoria, y otros son aprendizajes. El tema de los datos, como para escanear, digamos, para saber dónde hay nanoplásticos, el valor que traen, ¿no?, estas botellitas abajo, la numeración, me parecen datos fundamentales para empezar a tener en cuenta qué se puede reciclar y qué no. Y ni hablar todo lo que explicaste, ¿no? Y lo de Tom también tenía. Así que quiero agradecerles porque me llevo mucho material para investigar, analizar y trabajar. Muchas gracias. Igual quiero decirles que este mes estoy en Buenos Aires hasta el 20 de noviembre, así que si tienen algún dato de alguna escuela, alguna empresa que podría estar endresado en una charla, que una charla va mucho más allá que lo que pude compartir hoy, pero bienvenido porque, bueno, recién llegué, así que es como la semana de hacer contactos, ¿no? Así que si quieren, me pueden escribir con cualquier dato que tienen por ahí. Gracias. Espectacular, Jory y Víctor. Muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, Tomás ya se fue, pero también le agradecemos. Y bueno, ya nos despedimos, ¿eh? Intensísimo aprendizaje e intercambio de experiencias y de opiniones. Así que estamos muy, muy felices de haber podido concretar esta actividad. Así que, bueno, sigan atentos en las redes del Movimiento Basura Cero Argentina. Por fe... ...por nuestros grupos de WhatsApp y nos encontramos en la próxima oportunidad. No se olviden que este fin de semana, allí los que están en Buenos Aires pueden ir a la Facultad de la Arquitectura al evento que estamos organizando desde Basura Cero. Y en cada una de las ciudades donde haya... ...de basura contenidos para concientizar, promover e impulsar y hacer conocer los esfuerzos de muchísimos grupos y de muchísimas personas que trabajan por alcanzar este objetivo de Basura Cero en los distintos lugares de América Latina. Un fuerte abrazo para todos y todas y nos estamos viendo pronto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.